Me muevo pa' delante y tu pa' atrás Como los tiempos de antes Ya, ya, ya Como perro de casa ¿Qué pasa? Vámonos del piso Sin compromiso Me muevo pa' delante y tu pa' atrás Como los tiempos de antes Ya, ya, ya Como perro de casa ¿Qué pasa? Vámonos del piso Sin compromiso Y Diego Un nene de siempre que te pone en calor Más atrevido tu juguete activo Era el R de hoy Que la enamora con la voz Con Gorri Red Diego Un nene de siempre que te pone en calor Más atrevido tu juguete activo Era el R de hoy Que la enamora con la voz Con Gorri Red Me muevo pa' delante y tu pa' atrás Como los tiempos de antes Ya, ya, ya Como perro de casa ¿Qué pasa? Vámonos del piso Sin compromiso Vamos a un hotel Vamos a hacerlo bien, bien bueno De las doce a las doce La creme, de la creme Isabel Quítate la ropa, my girl Seré tu superhéroe de Marvel El cuerpo me tiene en shock Tu short, tu top Me tiene como flop Pa' quemo con flop Rosando en la clove Y te tengo un hot dog Después tu buen chop La coqueta te pone en calor Y Diego Un nene de siempre que te pone en calor Más atrevido tu juguete activo Era el R de hoy Que la enamora con la voz Con Gorri Red Diego Un nene de siempre que te pone en calor Más atrevido tu juguete activo El R de hoy Que la enamora con la voz Con Gorri Red Me muevo pa' delante Y tú pa' atrás Como los tiempos de antes Cha, cha, cha Como perra de casa ¿Qué pasa? Vámonos del piso Sin compromiso Me muevo pa' delante Y tú pa' atrás Como los tiempos de antes Ya, ya, ya Como perra de casa ¿Qué pasa? Vámonos del piso Sin compromiso Llega el piso Gorri Red Chamaquito De la clínica Y de la clínica Y de la clínica DJ Zeus Veré mi nuevo mixtape R de hoy Flutter Music ¡Gracias! 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 ¡Gracias!